Televisa presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Hagamos Negocio. Soy Teri Alejo y tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy en ausencia de Estefanía Cárdenas, a quien le mandamos un gran, gran abrazo. Y amigos, hoy nos acompaña Miguel Ángel Feregrino, quien es director general de un preciosísimo lugar, si no lo conocen de verdad tienen que ir a conocerlo, del Hotel de Piedra. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien Teri, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Televisa. La verdad es que me siento muy, muy contento, muy honrado, muy orgulloso de estar aquí. Tengo el gusto de conocer a algunos de ustedes, a mi querido Rafa Bustillo, a Gabo, tú, Barbie, etc. Y bueno, a César, no sé. Entonces, me siento en casa, sé que estoy en casa y gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Completamente, mi querido Miguel. Sí, sí, gracias. La verdad es que sí, siéntete en casa porque personas como tú, que son tan exitosas y que han logrado de verdad marcar una diferencia en un lugar tan bonito como Bernal. Por supuesto que siempre será esta su casa y bienvenido. A ver, Miguel, platícanos un poquito de tu historia. ¿Quién es Miguel Ángel Feregrino? Claro que sí, muchas gracias Teri. Pues mira, yo soy una persona de Bernal. Ahí nací, ahí crecí, ahí me formé, mis primeros 15 años de edad. Y a esa edad mis papás me mandaron a Querétaro, bueno, pues había que estudiar. Creo que ellos se conjugaron muy bien porque mi papá, su esencia, él buscaba que yo fuera una persona que hiciera negocios, que fuera un hombre de bien. Y mi mamá me exigió un título. Me dijo, tú tienes que estudiar lo que tú quieras. O sea, las dos vertientes. Exacto, pero bueno, así me formé, me vine para acá sin saber lo que ya me quedaba a vivir en nuestro queridísimo Querétaro, ciudad que adoro y estado que adoro. He viajado, pues he estado en muchos lugares y de repente digo, qué padre este lugar, me gustaría estar aquí. No, a nuestro Querétaro no lo cambio. Aquí voy a vivir siempre. Y con la añoranza de Bernal siempre sigo queriendo mucho a mi pueblo. Y prueba de ello es que ahora ya no voy solamente a visitar a mi familia, a mis papás, bueno, mi mamá, que es quien está ahora. Ya mi papá hace dos años falleció. Lo siento mucho. Muchas gracias, Terri. No, digo, le agradezco mucho a Dios que se lo llevó en un buen momento a sus 93 años y completamente bien. Entonces, bueno, mi hermana, primos, amigos que tengo en Bernal. Ya no solo a eso, sino ahora a este gran proyecto que tenemos que es Hotel de Piedra. Oye, cuéntanos, antes de que platiquemos y entremos de lleno en el tema del preciosísimo Hotel de Piedra, ¿tú qué estudiaste? Sí, yo soy abogado. ¿Abogado? Estudié aquí en nuestra UAC. Ok. Este, tengo maestría en Derecho. Ok. Y me dediqué a mi carrera un tiempo. ¿Le cumpliste a tu mamá? Le cumplí a mi mamá. Le diste el título que quería. Sí, 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 le ofrecí. A quien le mandamos un abrazote. Le di su título, sí, muchas gracias. Y este, incluso te digo, estudié mi maestría porque me gustaba mucho mi carrera y me sigue gustando lo que pasa que pues con el desempeño de tus actividades llega el momento en el que no puedes con todo, entonces tienes que decidir. Desde mis 29 años me dediqué de lleno a la construcción. ¿A la construcción? A la constructor, soy constructor, tengo una constructora, se llama Sumacro. Ok. Y este, y bueno, pues entonces la carrera se fue quedando a un lado a partir de esa edad. Siempre contento de ella, me sigue sirviendo, pero ya no ejerzo como abogado. ¿Y cómo sientes que esta parte de haberte formado como abogado te ha ayudado a desempeñarte primero en la construcción y en un ratito platicaremos del Hotel de Piedra? ¿Qué beneficios ha tenido el haber estudiado como abogado? Sí, fíjate que muchos. En principio, yo soy un convencido de que para mejorar como sociedad tenemos que poner mucha atención en la educación, en la preparación de todos. A la hora que modificamos la cultura personal, eso viene a modificar el entorno en donde nos desenvolvemos. Con ello traemos pues una mejor calidad de vida y se refleja un poquito también en una mejor economía. Entonces, para ello creo que es más sencillo si nos preparamos todos, independientemente. Me fascina, me gusta mucho el ser emprendedor y es algo que quiero... Creo que esa es la esencia. Esa es mi esencia. Eso es lo que yo me gusta verdaderamente y es lo que quiero también transmitirle a mis hijos. Ahí le cumpliste a tu papá. Ahí le cumplí a mi papá, sí. Sí, pero a mi mamá le cumplí. Bueno, sí, como emprendedor a mi papá. Y entonces, pero la preparación es básica. Eso nos viene dando, posterior a todo este rollito, una mejor calidad de vida con una mayor economía también. Excelente. ¿Y por qué construcción? ¿Por qué siendo exitoso y amando la carrera de abogacía? ¿Cómo es que das ese brinco a la construcción? Por lo mismo que en mi familia todos son comerciantes. Se dedican a una, otra u otra cosa. Entonces, hacer negocio. Y eso te facilita las cosas porque no necesariamente tenía que haber sido constructor. Podía haber sido cualquier negocio que nada más es visualizarlo, soñarlo un poquito, analizar, hacer un estudio de mercados, ver cómo están las cosas y entrarle. ¿Y entraste a la construcción y qué pasó en tu vida? Entré a la construcción, me gustó muchísimo. De eso, pues ya tengo un buen, desde mis 29 años de edad. Hay poquito, apenas fue de antía. Hace poquito, sí, sí. Se pasa rapidísimo la vida, Teri. Rapidísimo. Pero muy padre, muy padre. Es importante que cada etapa de nuestra vida la visualicemos y la disfrutemos. Que no nos fijemos las metas como algo a lo que quiero llegar y luego llego y qué pasó. No, no, no. Hay que disfrutar cada momento porque se pasa así la vida, rapidísimo. Eso es importantísimo. Entonces, en la construcción, inicié construyendo dos casas en la colonia Candiles, dos casas muy chiquitas de una planta, dos recámaras, y fue en un momento muy oportuno porque la utilidad era muy fuerte. Nos iba muy bien a todos los pequeños constructores de ese momento. Eso nos permitió crecer y, pues bueno, afortunadamente lo hicimos bien. Y a la par, ¿cómo era tu vida personal? Porque han de saber que Miguel, además, tiene una familia hermosa. No solo es exitoso como emprendedor, también eres muy exitoso en la parte personal. Sí, muchísimas gracias. Tengo tres maravillosos hijos, estoy muy orgulloso de ellos. Y mi encantadora esposa también, que en todo me apoya siempre. Y eso fue a la par del negocio, de nuestro negocio de la construcción. Mis hijos, actualmente uno estudia negocios, Emilio. Ah, ¿por qué será? Negocio Internacional, sí, luego Alejandro, que se acaba de graduar como ingeniero civil, y Miguel Ángel, que es doctor y está estudiando su especialidad. Entonces, un orgullo fuertísimo para mí y mis tres hijos. Completamente. Para quienes vivo y, pues bueno, sí, sí. Completamente. Y tu esposa se llama Susy, ¿verdad? Susy. ¿Le quieres mandar un saludo? Sí, 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 sí. Mi chaparra que siempre. A todos. Claro, y a todos. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Treinta años. Ese es otro gran logro, construiste, porque finalmente el matrimonio también es una empresa, ¿no crees? Sí, sí, sí. Entonces. Sí, hay que tener la decisión de permanecer y de estar, y se dan bien las cosas. Sí, el pensamiento que tenemos siempre debe ser un pensamiento positivo. Hace poquito le platicaba con Alejandro, mi hijo, le dije, ¿sabes qué no, hijo? Piensa cosas positivas, porque lo mandas al universo y el universo te lo regresa. Fíjate qué importante, qué importante eso, y quisiera detenerme un momento, porque finalmente este es un programa de y para gente que hace negocios. Uno de tus tips, entonces, primeros tips que vas a compartir sería ese, visualizar las metas, cuidar nuestro pensamiento. Sí, 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 o sea, la esencia yo creo, soy un convencido de que a este mundo venimos a ser felices. Ay, qué bonito. Hay quien considera que venimos a trascender, son dos vertientes muy fuertes en lo personal, creo que venimos a ser felices, y en ese ser feliz tienes que planear tu vida como cuando planeas un negocio, también planear tu vida, y llevar a cabo tus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y en ese sentido, siempre tener ese pensamiento positivo del que hablábamos, porque yo sí creo en que nuestras señales las mandamos al universo y él no las regresa. Completamente. Por eso muchos dicen, hay que tener cuidado con lo que pedimos y cómo lo pedimos, porque se nos puede dar diferente. Entonces, hay que tener cuidado, pero sí creo eso, y eso, bueno, nos lleva a que teniendo esa planeación, esos objetivos, vamos a lograr ese fin último de todo ser humano, que es alcanzar la felicidad. Qué bonito. No es así de fácil nada más, pero sí, si eres ordenado en todo lo que comentaba, en tener una adecuada preparación, entiendo que no todos tenemos esa oportunidad. Hay quien desafortunadamente desde muy chico tiene que trabajar y no tiene oportunidad de ir a la escuela, y no sé, pero en la medida que se pueda prepararnos día a día para permear en ese pequeño ámbito cultural al que permanecemos, mejorar socialmente, y eso te mejora tu economía, y los satisfactores no te dan la facilidad, la felicidad, perdón, pero sí te la facilitan. Pero como ayudan. Sí, definitivamente. Mi querido Miguel Abel, entonces, hasta ahorita nos has compartido ya varios tips. Entonces, cuidar nuestro pensamiento, poner nuestras metas como una prioridad, planear nuestra vida, pero además cuidar mucho esta parte de la felicidad, esta parte de la familia, y bueno, antes de preguntarte para ahorita, ¿cómo es que empezó el Hotel de Piedra? Y todo lo que ha conllevado y cómo lo construiste esta belleza, vamos a mandar a un corte y regresamos para entrar de lleno en este tema del Hotel de Piedra. Aquí con Miguel Ángel Peregrino. En un momentito regresamos a Hagamos Negocio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ter y Alejo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hagamos Negocio, donde el día de hoy nos está platicando Miguel Ángel Peregrino, que es el director general de Hotel de Piedra, cómo ha sido su historia, su vida, y él nos cuenta que, bueno, viene de una familia muy bonita, papá y mamá que lo impulsaban tanto a la parte de los negocios como a la parte de tener un título y cómo esta formación como abogado, con su maestría como abogado, le ha permitido desempeñarse no solo en esa carrera, sino también en la parte de la construcción. Miguel, muchísimas gracias. A ver, platícanos... Gracias. ...este tema de la construcción. ¿Qué ha pasado? Claro que sí, Ter y... Pues mira, en la construcción, te decía, inicié construyendo dos casas y, bueno, ahí me fui creciendo poco a poquito. Sin embargo, en el 2007 decidí hacerlo un poco más empresarial. Yo ya no nada más como negocio personal, sino ya más empresarial, que eso es muy bueno, me parece muy interesante. Siempre creciendo. ¡Qué bárbaro! Y de ahí, bueno, pues me afilié a la CEMIC, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y el gremio de los constructores. Es el gremio de los constructores, exactamente. Eso es muy interesante porque a la hora que tú ya te estás relacionando y conviviendo con más constructores, te das cuenta de lo amplio que es nuestra gama de oportunidades y empiezas a participar más y sin miedo en otras cosas que no lo hubieras hecho. Entonces, se amplió un poquito mi nivel de oportunidades. Y, bueno, me siento muy orgulloso de pertenecer a este gremio. Actualmente soy vicepresidente de instituciones. Exacto. Y es algo muy bueno pertenecer al gremio en donde te desarrollas. ¿Y cómo es que llegaste y te convertiste en el vicepresidente? ¿Cómo fue este trayecto? Bueno, ya tengo muchos años afiliado a CEMIC. Y habemos varios vicepresidentes, no es solo uno. Pero, bueno, pues estoy metido muy de lleno ahí. Llego y me siento en casa. Me siento como en Televisa. ¡Qué rico! Como aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso me encanta! Conociendo nada más a una persona, sino te sientes muy a gusto. Entonces, así me pasa en CEMIC. Padrísimo. Entonces, continuamente estás buscando proyectos que te hagan crecer. ¿Y en qué momento se te ocurre Hotel de Piedra? Bueno, pues por lo mismo, como constructor, siempre estoy pensando en nuevas cosas que crear en cuanto a edificación. Y hace ocho años, más o menos, en 2014, 15, en 2014, empezamos a pensar mucho en ese proyecto, en ese gran proyecto. Inicialmente se iba a hacer como una edificación medieval. Sin embargo, en 2015 fuimos a la Toscana, fue un paseo muy bonito, es un lugar de pueblitos hermosos, encantadores. Y estando ahí, pues bueno, decidí que la arquitectura iba a ser medieval toscana. ¡Qué combinación tan interesante! Muy padre, muy padre. Es lo que quedó de Hotel de Piedra. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en pantalla? La arquitectura medieval toscana, y en los interiores tiene mucho que ver también lo que es lo vintage. ¿Por qué? Porque si dejas todo así, puede ser un poquito, puede pesar un poquito. Entonces, le das ese toque vintage, y al combinar lo antiguo con lo moderno, resulta Hotel de Piedra. ¡Qué maravilloso, amigos! De verdad es un lugar mágico. Porque además, por su ubicación, está construido sobre la Piedra de Bernal. Exacto, estamos asentados en la base de la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo. Recientemente fueron unos estudiantes de la UNAM, que ellos consideran que somos el más alto del mundo, porque siempre se midió por el lado la cara sur, que es la que vemos de Bernal. Bueno, viendo hacia la Peña, vemos al norte, pero este lado es la cara sur, y medida de a qué lado, tiene una altura mayor, y entonces ellos la comparan con el pan de azúcar y el peñón de Gibraltar, en España, el primero de Brasil, el segundo de España, y dicen que la Peña es más alta, y bueno, lo van a someter ante las autoridades competentes. Pero sin importar la altura, Bernal además es maravilloso. ¿Qué nos puedes platicar de Bernal? Sí, mi pueblo mágico, es muy hermoso. Fíjate que en 2006 tuvo el nombramiento de pueblo mágico, en ese tiempo había solo 12 pueblos mágicos. No es solo pueblo mágico por la belleza de sus calles, sino yo creo que ahí tiene mucho que ver la cordialidad de su gente, gente longeva, gente buena, te invitan a estar, te invitan a que sigas visitando Bernal, la comida que dan ahí es muy rica, limpio todo siempre, y bueno, pues ahora nos vamos a los restaurantes, los hoteles que hay ahí construidos, actualmente somos alrededor de 200 hoteles, es un buen, sin embargo, gracias a Dios, los fines de semana se llena Bernal. La peña de Bernal, o sea, Bernal como pueblo mágico, luego la peña fue reconocida como guardián del territorio sagrado otomichichimeca, por la UNESCO, esta declaratoria se dio, y porque está una zona en lo que es el municipio de Colón, Tolimán, y esa parte de la peña de Bernal, que están nuestros antecesores, los otomichichimecas, y la peña fue considerada guardián de ese territorio sagrado, entonces se conjugan la peña, el pueblo mágico, estamos en una zona vitivinícola mucho, muy importante del estado de Querétaro. Además, y que sigue creciendo muchísimo. Exacto, que sigue creciendo, y bueno, todo eso nos lleva a un buen de turismo. Claro, como podemos ver con esta hermosa botella aquí que tienes. Sí, en Hotel de Piedra seguimos siempre con proyectos interesantes, o sea, ha crecido de manera paulatina, actualmente tenemos 25 habitaciones en 5 mil metros de terreno, o sea, lo comento porque no es un hotel de habitaciones tras habitaciones, no, 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 tenemos un buen de amenidades. Cada habitación es única, yo tuve la oportunidad de ir ahí a dar cursos, bueno, creo que desde hace 5 años, y de ver cómo, desde cómo empezaron siendo bien poquitas habitaciones, ahorita cómo ha ido creciendo y subiendo. Exacto, exacto, y siempre con esa planeación de tener, tenemos la cava, biblioteca, el horno de pizzas, un baricito, el spa, alberqui y jacuzzi, un buen de terrazas, este, el spa está padrísimo, es súper recomendable, y además muy profesionales quienes nos apoyan ahí con los masajes. Sí son profesionales, también me ha tocado tomar masajito después de dar curso ahí, no, es maravilloso, pero además tienen hasta arriba esta parte hermosa donde pueden llevar a cabo eventos, bodas, cursos. Sí, tenemos un salón de fiestas pequeño para 100 personas, 120 personas, pero está muy cómodo, y ahora con la pandemia nos benefició mucho porque muchas empresas iban ahí a autocapacitarse, a llevar a cabo cursos. Ponemos mucha atención en nuestro protocolo sanitario. Así es, me consta. Exacto, en el Coffee Break que se ofrece en todo, y bueno, tenemos el otro pequeño salón que es para hasta 20 personas, que es la biblioteca, y este, pues eso nos ayudó mucho ahora en la pandemia, porque la pandemia fue una circunstancia muy restringida, que bueno, hay que tomar lo positivo de ella, ¿no? Por supuesto. Pues nos enseñó a ordenarnos. Que hablando de pandemia, la pregunta obligada para cada emprendedor que se sienta en este sillón es, ¿qué aprendizaje sacaste de la pandemia? Pues lo que te decía, ordenarme, ser más ordenado, visualizar un poco más allá, porque siempre tú crees que las cosas vienen bien, y en este orden que tenemos que tener, de lo que decía hace ratito, de la planeación a corto, mediano y largo plazo, también tenemos que visualizar lo que en los cursos y diplomados nos dan, que es el FODA, ¿no? Las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, eso es una amenaza, el retorno a la pandemia, hubo otras circunstancias de ese tipo, entonces siempre tenemos que ver eso que puede existir, y en ese sentido, bueno, me dejó también ser un poquito más tranquilo, porque traía un ritmo acelerado muy fuerte con la constructora, con el hotel y con más proyectos. Ahorita viene un proyecto de un viñedo que tenemos ya en puerta, por eso es que trajimos la botella de nuestro vino, que ya tenemos el vino. Ya tienen vino. Ya tenemos nuestro propio vino, Cava de Piedra se llama, está registrado, como todo en el hotel, está con el orden y los permisos correspondientes, es nuestro vino que estamos produciendo ya desde 2019. Tenemos un pequeño viñedo que no hemos sacado todavía a la luz pública, porque todavía está en esa etapa de fortalecimiento del proyecto, se sigue desarrollando, pero es algo que viene, va a estar muy padre. Por supuesto, pero fíjate, haciendo una pequeña pausa nuevamente para analizar lo que nos has compartido. ¿Cómo en un emprendedor como Miguel está este crecimiento continuo, este siempre estar buscando hacia adelante qué sigue, hacia dónde crecemos, hacia dónde vamos, y que antes de lanzar al público cualquier cosa, probarla y hasta no estar seguros de qué es de la calidad que tú aspiras, entonces en ese momento ya poder lanzarla. Creo que esos son tips muy importantes para los emprendedores, ¿no crees? Sí, sí, sí. Y todos emprendedores amigos nuestros, sueñen, visualicen y aviéntense. O sea, no tienen que tener todo al 100%. Ustedes, cuando llega a la mente una idea, muchas veces nos da miedo desarrollarla, hay que tratar de llevarlo a cabo, y sobre todo los jovencitos, yo creo que nunca es tarde, pero los jovencitos más tienen que hacerlo, porque tienen más oportunidad que nosotros de equivocarse. Claro. Entonces, tienen que llevar a cabo eso. Ser emprendedor es algo muy positivo, porque sí, te da más compromisos, te da, te estresa un poquito más muchas veces, tú eres el que tienes que obtener los dineros para pagar al equipo de colaboradores, pero también te da satisfacciones enormes, porque es muy bonito. Es muy bonito. Sean emprendedores, todo empieza por planear, visualizar algo, y tratar de llevarlo a cabo. Obviamente, no va a ser así nada más de la noche a la mañana, tiene que ser con medida, de manera paulatina, poco a poco, y con metas y objetivos que deberán irse cumpliendo, y disfrutando cada peldaño que subamos en la vida. Dice nuestro productor que entonces, si visualizamos un programa nuestro en tu hotel, ¿puede suceder? Sería un verdadero honor para mí, de verdad, sí, tiene que ser eso, tiene que ser eso. Algo de corazón, algo de corazón. Oye Miguel, y fíjate que tenemos nuestras redes sociales abiertas, y ya nos empiezan a llegar preguntas para ti. Excelente, qué padre. Y la primera que te quisiera hacer, que nos dicen es, de los aprendizajes más difíciles de tu vida, si quisieras compartir alguno, y cómo le sacaste el regalo oculto. Claro, yo creo que es permanecer, en ocasiones llegas, pero no es fácil permanecer, o sea, tienes que planearlo, ser mesurado, y muy mesurado con las inversiones que desarrollas, en momentos de éxito, porque a veces, en esos momentos de éxito, te desfasas un poquito de la realidad económica que debes llevar a cabo, de esa inversión, y bueno, en lo personal, he tenido inversiones fuertes, que he dado para otras cosas, que no necesariamente son el negocio, y luego de repente te desestabilizan un poquito, entonces, eso es algo que, que ya después digo, ay, y el hubiera no existe, lo sabemos. No existe, Ya cuando estamos, ya nada más es redoblar esfuerzos para seguir saliendo adelante. Ok, siempre con esa actitud, que yo observo en ti, como de meterle mucha pasión, a las cosas. Así es, así es. Eso está increíble, eso está increíble. Oye, voy con la siguiente pregunta, ¿qué nos dicen? Tú hablabas de, que los jóvenes deben de echarle muchísimas ganas, ¿no? Los chavos, ser muy emprendedores, pero nos preguntan, para alguien que ya es chavo ruco, que ya no es tan joven, ¿qué le podrías recomendar? Igual, nunca es tarde, siempre, siempre hay que emprender, porque además son alicientes en nuestra vida, o sea, no podemos decir, ya, hasta aquí llegué y ya. No, 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 son alicientes en nuestra vida, hay que emprender con responsabilidad, con madurez, y, y bueno, con los pies en la tierra, o sea, no puedo querer algo inexistente, o sea, tiene que tener, tener un, una planeación, y yo creo que se dan las cosas, o sea, llevarla a cabo, y, yo no soy muy amigo de las sociedades, pero bueno, si hay que invitar a un socio, hay que pensar en las fortalezas de ese socio, que yo no tengo. Claro, que se complementen. Que se complementen, y es que muchas veces para emprender, yo veo que para muchos es importante ese socio, que muchas veces va a respaldar con la economía. Claro. Entonces, pues bueno, y definitivamente, si, si tu sexto sentido no te dice que confíes en esa persona, no confíes, por más contratos y más todo, no, tu sexto sentido te lo debe decir. Fíjate, cada vez he escuchado más y leído más en temas de negocios, de hacerle caso a la intuición. Totalmente, de acuerdo, sí. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Oye, y también nos preguntan que cuáles consideras que han sido las claves de tu éxito, tanto a nivel profesional como personal. Sí, yo creo que ser optimista, o sea, eso es, eso es fundamental. por eso les decía hace ratito del pensamiento positivo, o sea, si, si piensas que no puedes, que no lo vas a lograr, seguramente así va a ser, hay que ser optimista, y obviamente eso no es ser tonto, y no decir, ay, sí, y nada más porque soy optimista, me aviento a tal o cual cosa, no, pero sí es fundamental ser optimista y visualizar, planear las cosas y tratar de llevarlas a cabo con metas a corto, mediano y largo plazo. Sí. Y cómo mantienes un equilibrio entre la vida personal, no, que implica la familia, amigos, y esta parte de estar emprendiendo, creciendo continuamente, mencionas además que tomas cursos, no, que estás en este tema de la mejora continua del aprendizaje, ¿cómo llevas el equilibrio? Sí, sí, definitivamente, decía hace ratito, la preparación es básica y siempre hay que seguir, nunca, nunca, este, tenemos que decir, ya tengo determinada edad y ya está aquí, no, hay que seguir tomando cursos, diplomados, aprender otro idioma, este, no sé, cosas y bueno, en lo personal escribo lo que pienso, de vez en cuando lo hago, me trato de estar solo y escribir todo, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, a dónde quiero llegar y si el camino por el que voy es el correcto, eso me sirve muchísimo, si voy por el camino correcto, me sigo y si no, retomo un poquito las bases y ahí busco ese equilibrio, porque no puedo estar al 100% en el trabajo, ni al 100% con mi familia, porque digo, es el equilibrio que buscamos, ¿no? Por supuesto. ni al 100% paseando ni, o sea, no, 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 yo creo que todo con medida. Todo con medida. Miguel, pues desgraciadamente estamos llegando ya al final de este programa, quedan muchas preguntas, yo también tendría muchas preguntas más que hacerte, pero no me queda más que de verdad agradecerte y platícanos, ¿cómo podemos encontrar el Hotel de Piedra en redes sociales? Pues es. Y cómo te encontramos aquí. Claro que sí, muchas gracias, pues esta entrevista se ha pasado rapidísimo, estoy muy a gusto aquí platicando y bueno, es Hotel de Piedra, en todas sus redes está como tal, como Hotel de Piedra, en Instagram, Facebook, nuestra página misma, y bueno, la verdad es que lo que no se ve, también ponemos mucho empeño en eso, en la capacitación, en el tipo de colchones, sábanas, almohadas, etcétera, sí se los recomiendo mucho, entiendo, van a decir, sí, pues porque es tuyo. No, yo se los recomiendo también, pero la verdad es que sí, sí, sí vale la pena, está muy padre y bueno, pues. Muchísimas gracias, Miguel. Todo como te le pido. De verdad ha sido un gusto tenerte aquí, amigos, muchísimas gracias, soy Teri Alejo, le mandamos un abrazote a Estefanía Cárdenas, nos vemos el próximo jueves para seguir haciendo negocio, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, gracias. Gracias, un gusto. Un gusto, el gusto es nuestro. Gracias. Gracias.